Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mero, yo soy Pop Machine Y acá Surge, que más gente, que ha pasado? Bueno, de entrada obviamente, no olviden como siempre Suscribirse aquí al canal, estamos analizando y reaccionando lo más importante de la música Estamos activos con el fenómeno de Caleb Di Masi, que está teniendo un momento muy importante en Argentina Pues desde el RKT, que está rompiendo un nuevo sonido, un nuevo género, que la está rompiendo No, que acá vemos dos de los nombres más grandes que tiene el fenómeno del turreo Que es Caleb Di Masi, que ha tenido un montón de hits trepados en los charts haciendo turreo Y el señor DJ Tao, que resalta por sus turreos sessions, que también han tenido muy buena aceptación dentro del público Y pues, que ha hecho un tour por todos los artistas, pues, o por muchos de los artistas que se montan a esta tendencia ¿Eso parece ser Miami? No sé, si se dijo Miami Eso podría ser la misma Argentina Acordémonos que están en verano ¿Estás seguro de eso? Pues el aviso decía warning Ah, bueno El playboy Ahí está el rhythmcito El rhythm Oiga, yo no sé por qué, como que la estética visual del turreo me recuerda un poco a la de la guaracha De pronto son afines a nivel cultural, puedes llegar a ser Pues este video particularmente tiene cosas muy cercanas Desde el principio que sale el torito, eso es muy guarachero Y pues las cositas como de conejo Y los colores No sería desacatate Desacate Del verbo desacar Es lo que le salió Lo que le cabía Y la remo Chema Chema Lo bueno Echando Fernet con Coca-Cola en Miami Como es la vuelta del Fernet ¿Eso va con Coca-Cola? El Fernet se toma con Coca-Cola El Fernet, a ver El Fernet es un look licor herbal bien Eso es un gusto adquirido Eso sabe muy raro Me encanta Uy, a mí me parece La primera vez que yo probé Fernet Y con Coca-Cola Yo creo que lo he probado Fernet Que adicto O sea, me tomo una botella solo ¿Pero a qué se parece el Fernet? Como al Jagermeister Ah, ok, al Jagermeister Ok, si lo puedo ver Fernet con Coca-Cola Es increíble el rival Que tuvo Nike de un momento a otro O sea, como que en un momento era Díaz Y todo el mundo Díaz, Díaz, Díaz Y pum, un año y se cambió Y todos los artistas Nike, 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 Nike En cultura popular Impresionante Además que la canción se llama Air Force ¿No? Que es una de las siluetas más famosas de Nike Si no es la más Air Force Si no es la más famosa Air Force La más famosa Oigan, no creo que lo que quiero hacer A la audiencia argentina Allá Consumen el Fernet ¿Cómo? ¿Así? ¿Cortando la botella de Coca-Cola? Pues, él habla en la letra De una recortada de Fernet Entonces, a mí me da la impresión Que por como lo dice Una recortada de Fernet Podría ser eso Bacana ¿Corta una de Coca-Cola de Che? ¿Cortan una de Coca-Cola de Che? ¿Cortan una de Coca-Cola de Che? Bueno, puede ser Bueno, puede ser El pasito ahí de Torre Chimbal pasito Bueno, ustedes mismos que existen una buena Es que uno se le mete por dentro Y lo obliga a moverse Como que no sé hasta qué punto Se puede repetir el mismo truco Porque esto pues me suena muy, muy parecido A las otras cosas que he escuchado Entonces, no sé hasta qué punto Como que se pueda repetir el mismo truco Y volverse a pegar la misma canción Yo la verdad Puede ser, puede ser Sí, puede ser Por eso uno no sabe El alfa ya lo ha repetido Escuchas esto Y sigue funcionando O sea, como que obligado Te toca saltar Impresionante Yo me pregunto Si, digamos Hay algo que todavía me parece Que sigue siendo como una barrera Que tiene el turreo Que hace una barrera Que se ha cortado con canciones Como Mienteme Y con cositas de cachengue Y es Si ese Como dembow ¿Cómo se diría? Como más Chueco Por decirlo así Retrasadito Retrasadito Pueda llegar A los lugares de Latinoamérica Que no están tan influidos Por ritmos como la cumbia Porque yo siento que Un dembow así En una discoteca en Colombia Se siente un poco raro Sí, sí, sí Entonces pues Me pregunto ¿Qué tendrá que pasar Para que trascienda? Ya empezamos a poner temas ¿Sí? Sí, yo por ahí la vez pasada Estaba a fiesta Escuché elegante Ok Lo pusieron acá ¿Cuál? El de visar up Acabándose la fiesta ¿El visar up? Sí, sí, sí Ok Acabándose la fiesta Pero lo pusieron Interesante Pero la gente se lo parcho ¿Sí? ¿Sabes? Lo bailaban como reggaeton borrachos El turreo en Miami Sí, señor Se saluda al Design District Música Mojo Caleb Dimansi DJ Tao ¿Pueden contar el search? Bueno, pues me parece bien interesante Lo que está pasando Con la escena del turreo Es lo que decía Pues como que ya me cuesta Un poco distinguir Esta canción de otras Porque me terminan sonando Muy parecido Sin embargo Pues es un género Que tiene un futuro Ni el hijueputa A mí me gustaría Encontrar más artistas Que se monten Que le den otros flavors Artistas de pronto Que vengan de otro lado Me encantaría ver al duco Montado en un turreo Me parece que podría romper A otra gente de Argentina Sé que la pueden partir Porque pues como que ya conocemos Esta sección del turreo Del RKT Y siento que Es un sonido Que tiene mucho 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 Kilometraje Como para donde explorar Claramente Ahorita hay un flavor Que le gusta mucho a la gente Pero pues Como en el reggaeton Si hay un flavor Que está funcionando Empieza a ampliarse la bola La gente empieza a innovar Y se empiezan a encontrar Otras cosas que también gustan Y se empieza a ampliar Un poco la bola Que es algo que está pasando Con el dembow dominicano Poco a poco Y yo siento que El RKT El turreo Tiene ese poder Si la verdad es que Pues hará falta Tiempo Adopción masiva Que siga habiendo hits Que se vuelva Una bola más grande Para que Empiecen a haber Ramitas Que le salgan A ese árbol Y empiecen a haber Muchos flavors Diferentes De esto Para que Otro lado Estas caras Así como hoy en día Uno dice Camilo por un lado J Cortés por el otro Y son diametralmente opuestos En cuanto a sonido De la música Pues que eso también Pueda pasar Con este dembow Atrasado Que tiene Que tiene El asunto del turreo Que pues la verdad Es que es un ritmo Muy particular Y muy contagioso Muy contagioso Para hacer una anotación Ya hemos visto artistas De otras escenas Totalmente diferentes Como Stromae Que es francés O belga Belga creo que es Bueno Europeo Haciendo uso De este dembow Así acumbiado Por decirlo así Y eso es muy interesante Ver hasta donde Se puede experimentar Con este ritmo Pero bueno Lo importante No es lo que pensamos nosotros Es lo que piensan ustedes Así que yo mismo Aquí abajo En sus comentarios Si les gustó la reacción Dejen un like Y sobre todas las cosas Suscríbanse Este es su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Y recuerden que Desde Bogotá Colombia Les mandamos un abrazo Hasta la Argentina Yo soy Nick Mello Yo soy Pop Machine Un abrazo Bye boy Bye boy Chao 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 Chao